En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar que se puede alcanzar solo por volar siete mares es surcado siete mares color azul yo soy nave voy navegando y mi vela eres tú bajo el agua veo peces de colores van donde quieren no los mandas tú por el cielo va cruzando por el cielo color azul un avión que vuela alto diez mil metros de altitud desde tierra los saludan con la mano se va alejando no sé dónde va 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 ¡Gracias!